¡Suscríbete! 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 Perdóname, si no soy, que no te pereces, si no tanto el dolor que has pagado por mí, no creces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, solo eres tú. Perdóname, perdóname y no sé cuasi no tengo más para qué, simplemente yo me pierdo que perdóname. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!